Bueno, no sabemos todavía, se tiene que ir Bartomeu con todos los problemas que hay ahora que aparentemente podría ir preso, están diciendo que puede ir preso Bartomeu. Esa es una, la otra que puede estar un año sin jugar y lo que Messi, él nunca habló, pero por lo que tengo entendido es que quiere salir de la mejor manera del club, no le quiere hacer juicio al club y no quiere ir adelante de ningún jurado y nada por el estilo, por el amor que le tiene a la camiseta. Esto se ha hablado miles de veces, Messi el padre con el Barcelona y ahora están tirando manotazos de ahogado los dirigentes y están tratando de cubrirse por donde puede y encima les salta esto ahora de que tienen serios problemas de corrupción, que puede llegar a cambiar absolutamente todo. Al final Messi nunca dijo tampoco públicamente que se va, mandó un burofax, hizo lo que tenía que hacer para irse del club pensando, hablando con sus abogados que él tenía el derecho de irse gratis y después no puede, no puede, pero no diga eso Ricardo, porque al final no sabemos. La idea de, pero es que Ricky, a ver Fer, la idea de recular que aparentemente tendría Lionel Messi, no es porque Messi lleve a juicio al Barça, es por el temor que el Barça lleve a juicio a Messi y le cueste mucho dinero al futbolista. Sí, lo otro que se iría, obviamente terminaría su contrato, si esto llega a pasar, termina el año de contrato, lo cumple, se va y al Barcelona le queda, ¿sabes cuánto? Cero, nada. Cero. Le queda menos de lo que vale Bale, por ejemplo. Y una cosa también, no quiero dejar pasar el tema, no hay manera de poder unir a Bale con Messi en ninguna similitud. En ninguna similitud, no hay fuente posible para construir un paso de Bale a Messi, ninguno, así que por ese lado no hay que pasar. No existe Ricardo. No existe. En los casos, simplemente en lo que está perdiendo el club, en sus dos activos. No hay manera, pero el activo más caro que tiene el Real Madrid y el activo más caro del Barcelona, si Messi decide jugar gol, juega mejor que Bale. Fer, Fer, el activo más caro del Real Madrid y el activo más caro del Barcelona, al final del día le ponen a representar a los dos, cero euros. A uno lo pone siempre y siempre te rescata. Eso es ser parecido. No tenés forma, Ricardo. No vamos a poner a compararnos a Messi con Bale, lo cierto. Eso es lo único que dije que se parecía, dije, no lo voy a comparar como futbolista, pero que tus dos activos... Si Messi cambia de pare... Que tus dos activos al final del día te representen cero euros en las arcas del club, tiene una cosa parecida, es lo único que dije al respecto. No, no, se va a cero euros si él termina su contrato y luego de esto se queda con todo lo que le puede ofrecer cualquier club que ya le quiera pagar a él su ficha. Lo que le quiera pagar... Bueno, eso es lo que se está diciendo al día de hoy que podría pasar. Ahí podrían entrar varios y creo, no hay nadie en el Camp Nou de esos que llegan al estadio que ahora no van a poder entrar por las condiciones en las que estamos, pero no hay nadie en el Barcelona que le vaya al Barcelona, ni nadie fuera del Barcelona que haya reconocido justamente lo que Messi le ha dado en su carrera, para que no encuentre un momento y pronto, además, si Messi recula, para perdonarlo. ¿Valex? Uf, es una historia muy complicada, porque sí que hay... Y el silencio de Messi, al que se refería Ricky, lo está perjudicando mucho en la opinión pública barcelonista. Yo ya sabéis que tengo muchos amigos y mucha gente conocida todavía en Barcelona, y lo que me llega es que la percepción, la unanimidad que había alrededor de la figura de Messi, cuanto más pasan los días y Messi continúa silenciado, se va pudriendo. Y ese consenso ya no existe. Y hay mucha gente ahora que empieza a estar enojado con Leo Messi. Yo creo que lo mejor que puede hacer el futbolista es dar un comunicado, emitir un comunicado. Si no quiere dar una rueda de prensa porque no se quiere meter en algún tema problemático que después le puede volver por cuestiones legales, que emita un comunicado que esté aprobado por sus abogados y que explique, al menos, al aficionado, al socio, los motivos que le han llevado a enviar este magnífico burofax. Más allá de esto, yo no sé lo que va a suceder. A mí me da la sensación de que las dos partes siguen enrocadas y que esa filtración de Leo Messi, decirme estoy pensando en el aceptar, el volver, también puede ser un elemento de dar a suavizar también este punto de vista tan agrio que se está formando alrededor de Leo Messi. Y cuidado con lo que también apuntaba Ricky, los Mossos de Escuadra, que es la policía catalana, ha entregado un informe a la Fiscalía en la que se dice que hay indicios de corrupción, hay indicios de administración desleal en el Barcelona por culpa de los famosos contratos del BarçaGate, de ITRES Ventures, que es la empresa que gestionaba todos esos perfiles en redes sociales. Con la fragmentación del pago a ITRES Ventures de ese más de millón de euros en facturas inferiores a 200.000, la Fiscalía puede interpretar, si sigue el informe de los Mossos de Escuadra, que ha habido una administración desleal, que se ha pagado un sobreprecio por cosas que en el mercado valen mucho menos y que ahí alguien ha podido salir beneficiado. Vamos a ver cómo influye todo esto también en la posición de fuerza que ostentaba Bartomeu hasta hace dos o tres horas, que los compañeros del diario El Mundo en España destaparon este asunto y a ver cómo maneja ahora, cómo gestiona ahora otro elemento más de presión externo, José María Bartomeu, que además se está enfrentando a una moción de censura que le están cocinando. Sí, nos va a quedar muy poquito tiempo, Fer, pero todo esto, y ya lo dice Alex, evidentemente podría ser que el panorama cambiara radicalmente. Sí, hay otra cosa, que hay elecciones en marzo, y para que Leo Messi esperarse de acá hasta marzo puede significar también conocer a un nuevo presidente, un nuevo proyecto, de repente se cumplen también algunos de sus deseos, de esos que no le ha cumplido Bartomeu, y cambia de parecer. Pero dos meses antes tendría que haberse comprometido con un nuevo club, Fer, en enero. No, no necesariamente, no necesariamente, estaría ya en condiciones de comprometerse con otro club, pero no lo tiene que hacer. No, bueno, pero supondríamos todos con la cantidad de ofertas que va a tener, alguna le va a decir que sí, Lionel Messi. Y puede llegar también la oferta que le encuentre a Carles Puyol como director deportivo y a Xavi como técnico, ¿no? No, a Xavi como técnico. Una última cosa antes de acabar. Gran debut de Anzu Fati con la selección española, que nos habíamos olvidado de él, y tuvo 10 minutos buenísimos al final. Muy bueno. Y hay tres positivos más en el Paris Saint-Germain, ojo. Y Ricardo Anais. Cuidado de comparar a Carles Puyol con Messi.